Yo creo que van en el sentido correcto, ampliando más la información y poniendo la disposición de todas las entidades. En nuestro caso, tenemos ya acceso a la información del Inegi y la estamos utilizando de manera muy importante. El reto es la veracidad, siempre mantenerse fuera de los parámetros políticos para poder decir siempre las cosas como son y que eso nos lleve a tomar las decisiones correctas. Gracias.